Capítulo 1 Daniel capítulo 1 Versículo 8 Lo tienes Dice Y Daniel propuso en su corazón No perdóname, perdóname Es el versículo Es que si voy a usar ese pero no ahorita Es el versículo 19 19 Y 20 Dice Y el rey habló con ellos Y no fueron hallados Daniel capítulo 1 Verso 19 Y no fueron hallados Amigo 10 veces mejores Que todos Fíjate que quien Fíjate Eran 10 veces mejores Que todos Los magos Y astrólogos Que había En todo El reino del rey De Babilonia Nabucodonosor Verso 21 Y continuó Y continuó Daniel Hasta el año Primero del rey Ciro O sea Daniel Daniel Se mantuvo Por muchos años Siendo uno Siendo uno De los 10 Siendo 10 veces Es mejor Mejor Que los mejores Dí conmigo Mejor Que los mejores O sea Si tú te acuerdas El contexto De estos versos Es Que el rey De Babilonia Había tenido Un sueño El problema Es que el tipo Era tan Olvidadizo Que cuando Despertó No se acordaba Ni de que Había soñado Entonces Mandó llamar A los sabios Y a los Astrólogos Y a Todas las personas Entendidas En su reino Los mandó llamar Y les dijo Quiero que me digan Número uno Que soñé Y número dos Que significa el sueño Y todos los astrólogos Y los sabios Y los magos Le dijeron Eso es imposible Es imposible Que alguien Te pueda decir Que soñaste Y lo que significa Mira Si tú nos dices Lo que soñaste Nosotros te podemos Dar la interpretación Pero nadie Te podrá decir Que soñaste Y se acuerdan Quien si pudo Decirle al rey Que soñó Daniel Daniel le dijo Al rey Déjame Le preguntar Al Dios Que todo lo sabe Y el me va a decir Lo que tú soñaste Y su significado Entonces Daniel Se mete a buscar A Dios Dios le habla Y Daniel Viene con el rey Y le dice Lo que soñó Y le dice La interpretación Y entonces Los versículos Dicen Que Daniel Y sus amigos Fueron hallados Diez veces Mejores Que los mejores Sabios Eruditos Astrólogos Y gente Que tenía Conocimiento Del imperio Del rey Nabucodonosor Cuando yo leo Estos versos En mi corazón Despierta La idea De que el anhelo De Dios Es que nosotros Seamos también Diez veces Mejores Que los mejores Tú y yo Tenemos que ser Diez veces Mejores Que los mejores Porque tiene que haber Una diferencia De Cristo En mi A mi A veces Me llama la atención Cuando gente Dice Es que este Cuate Se comporta Mejor Que un cristiano Nada más Le hace falta Recibir a Cristo Oye Es una tontería O sea Es verdad Pero es una tontería Las chavas Se enamoran De un baboso Porque está guapo Y dicen Ay es bien buena Gente Pastor Si nomás Le falta Cristo Y el asunto Es Que a veces No hay Diferencia Entre alguien Que se supone Que tiene a Cristo Y alguien Que no tiene a Cristo Estos cuates Fueron hallados Diez veces Que Diez veces Mejores Dí conmigo Dios me quiere hacer Diez veces Mejor Pero no que cualquier Mexicano Dios quiere hacernos Diez veces Mejor Que los mejores Diez veces Mejor Que los mejores Yo quiero ser Diez veces Mejor Esposo Que los mejores Esposos Que hay en el Planeta Tierra Yo quiero ser Diez veces Mejor Padre Que los mejores Padres Que hay en el Planeta Tierra Yo quiero ser Diez veces Mejor Alguien Que comparte Las verdades Del evangelio De Jesucristo Quiero ser Diez veces Mejor Que cualquier Otro Comunicador Y cualquier Otro Animador Porque las Verdades Que Dios Transmite A través De mi Son eternas Y son Principios Y valores Eternos Yo quiero ser Mejor Que los mejores Yo quiero Que hay una Diferencia En mi Y ellos De diez veces Mejor Y no estoy Hablando Nada más Como decía Alejandro Del éxito Escucha bien ¿Por qué? Queremos ser Diez veces Mejores ¿Por qué? Dí conmigo ¿Por qué? Fíjate ¿Por qué? Daniel ¿Cuál fue La razón? ¿Cuál fue La motivación? ¿Qué había Detrás Del hecho De ser Diez veces Mejor ¿Qué había Atrás? Capítulo Dos Versículo Cuarenta y Siete Dos Cuarenta y Siete De Daniel Dice Y el Rey Habló A Daniel Y dijo Ciertamente El Dios Vuestro Es Dios De Dioses Y Señor De los Reyes Y el que Revela Los misterios Pues pudiste Revelar Este misterio Sabes Que el ser Diez veces Mejor Por la Ayuda De Dios Provocará Que la Gente Reconozca Y alabe Y exalte A nuestro Dios Que grueso Este versículo Es el mismo Rey de Babilonia Quien está Reconociendo Que el Dios De Daniel Es Dios De Dioses Y Rey De Reyes Imagínate Que todos Los políticos Imagínate Que toda La gente Importante De repente Empiece A dar Exaltación Al Dios De Dioses Y al Rey De Reyes A causa De que Nosotros Hemos sido Hechos Con su Ayuda Diez veces Mejores Que los Mejores Claro Que queremos Ser mejor Que los Mejores Para que Él Se ha visto Para que Él Se ha exaltado Para que Él Se ha manifestado Esa es la motivación Que debe haber Atrás En el corazón De cualquiera De nosotros Amoros